Sé que soy ya, no poderme ver, mujer, te vas, eso no te sirve, te va a ver Si te quedas, dónde vas, si no me busques más Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te voy a acabar Esos sufrimientos, que te aseguras, a mí no me importa Que vivas con él, porque seguí sueñas Poderme ver, mujer, te vas, eso no te sirve, te va a ver Si te quedas, dónde vas, si no me busques más Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Solo con un beso Si me vas, yo también me voy Si me vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si me vas, yo también te doy Si me vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo los pies Los hombres Eso ¡No!